Invitamos a todos los hombres y mujeres que quieran definir situación militar como auxiliar de policía para que se presenten los días 8 y 9 de septiembre en la unidad básica de incorporación Madrena Medio ubicada en Barranca Bermeja Santander. Les estaremos ampliando más información sobre beneficios, requisitos y documentación por nuestras líneas telefónicas y vía WhatsApp. Los esperamos. Y recuerden, es un honor ser policía.